El Infrito Campeón Suena, suena ese rollincito Y para APHL Estudios Ángel Piramunga Siempre originales Huebrita Guatanguatampi Chaya Kusami Yuyariki Nukakuya Eskata Solo para que sepas mi amor Kaisuataka yarkangi Kutimunguinerkangi Suya samichapasami Kuyaskamantanirkangi Kaisuataka yarkangi Kutimunguinerkangi Suya samichapasami Kuyaskamantanirkangi Karnabal Pisa Bunguisa Karnabal Pichayanguisa Nyukatxaita yoyarispanyuka Kaitapurikuni Karnabal Pisa Bunguisa Karnabal Pichayanguisa Nyukatxaita yoyarispanyuka Kaitapurikuni Maracuyoyaragi Kuyaskamantanirkangi Kuyaskamantanirkangi Kutimunguinerkangi Kutimunguinerkangi Chisí en guantuta ya igual, kamar ya tíka chayani Luna júxinga kamambi, suyarka ni chaparkani Kan man marikuritika, sunggui tubis na nang mare Luna júxinga kamambi, suyarka ni chaparkani Kan man marikuritika, sunggui tubis na nang mare Nyukata yuyarispaka, wakangiri, sunggui tubis na nang, shaybibi yuyaringi Porque solamente soy el único, ángelo, el inquieto del amor Solo para ti corazón Esto es el sonido de audiosistema nacer Solo para que sepan Y como bailan estos carnavales Allá en Cuenca, Guayaquil, Quito, Río Bamba Y todo mi Ecuador querido Hoy en Huizacombe, ama fiñaripi Ama kulera y huarmiku, ama fiñaripi Sungui tubis na nang, shaybibi Carnaval cascayamanta, yukakaita purikuni Ama kulera y huarmiku, ama fiñaripi Carnaval cascayamanta, yukakaita purikuni Kulera na pakrandika, shaybibi Su taguitu ta'apa Fiñaripi na pakrandika, sammui mu kawa bailaso Kulera na pakrandika, shaybibi Su taguitu ta'apa Fiñaripi na pakrandika, sammui mu kawa bailaso Oye kuichita, sammui mu kawa tu susu Kunamanta kayamanta, nyamana kayaku sa'chu Kambak suya na piwarmi, nyamana reku risa'chu Kulera na pakrandika, shaybibi Su taguitu ta'apa Fiñaripi na pakrandika, sammui mu kawa bailaso Kulera na pakrandika, zuyarkani chaparkani Luna yukzinga kama mi, suyarkani guarmiku Kulera na pakrandika, shaybibi Suyarkani chaparkali Luna yukcinga kama mi, suyarkani guarmiku Kulere na pakrandika, shaybibi Soy arcán y chaparcán, y me atarrará a sacar una rica de pipas A esa tuya se santa machaza, no cae su cura, cae fiesta puncha Nunca me olvido mis amigos, siempre ángelo El inquieto del amor Haciéndole bailar, en mi cuadro querido, y en todo el mundo El inquieto del amor El inquieto del amor